Yo sé que al verme me muestras sin gusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar de verdad Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieres eso no me puede Que al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Desde en él Y así me pagas lo que yo te quiero